Todos los tiempos sonido, y también los malos No me amaré en mi sol, y también las relaciones Tienes un ser doles, no aprendes bien Pero tengo que pedirme lo, porque no puedo seguir así Si te digo ya, ya no puedo amar Sabiendo que no quieres, no me quieres, ya no puedo seguir así Si te digo ya, ya no puedo amar Sabiendo que no quieres, no me quieres, ya no puedo seguir así Pero tengo que pedirme ahora que me quieres, oh no No me cuesta que tú tienes tiempo, y siempre lo mismo Las saleras, que no hay dudas, que no soy tu vida Me sueño porque eres el único que siempre me hace feliz Para seguir así, mejor por estar bien Si ya está bien, me refiero de aquí Y te digo ya, ya no puedo más Siendo que no quieres, no voy a ir a creer Ya no quiero seguir así De quien me quieres, no voy a ir a creer Ya, ya no puedo más Habiendo dicho que eres, no voy a ir a creer Ya no puedo seguir así Dime ahora, me refiero de aquí Oh, no Y te digo ya, ya no puedo más Siendo que no quieres, no voy a ir a creer Ya no quiero seguir así De quien me quieres, no vas a ser que quieres Ya, ya no puedo más Sabiendo que no tienes, no voy a ir a creer Ya no puedo seguir así Entonces dime ahora, ¿qué prefieres o no? Oh, no voy a ir a creer 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 No voy a ir a creer